Ya se presenta el famoso, el famoso bocho, el famoso chapulito, la banda que nos está acompañando La banda de mi compadre Sudo Pirata que está presente, dice Ya presente la canción Proyecto Juárez, la doble A Zapotlán de Juárez con Javiercito Barbosa Bueno vos amigos ya bailamos wepan, ya nos llegamos una de Colombia Mira la música nueva, la música especial de Javiercito Y te imagino dedicárselo a todas las chicas bonitas que nos acompañan Porque así precisamente, así se llama Quiero dedicarle esta canción Esto se llama bonita Quiero dedicarle esta canción Y con esta rola quiero desearle La mejor de las suertes a mi niño El famoso Charrito 2 Pero así va a entrar con todo A las redes sociales, al mundo de la música Le damos su patadita de la buena suerte al Charrito Y escucha su llama nuevo Esto se llama bonita Escúchala Por ser tan bonita Pero al ritmo de cumbia Vamos a iniciar el Charrito 2 Vamos a iniciar a bailar Y dedícaselo a la más bonita de la noche Vamos a bailar Así se llama bonita Vamos a iniciar el Charrito 2 Cumbia 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 Se llama bonita Que venga el Charrito 2 No, cambiecitos Ya no me copes, cambiecitos Sabroso Digo así Se llama bonita Mira cabecitos Compa el Censador Hasta tope el largo Y negado que subamos Mueve el Charrito 2 97 Vito Chaparca y Lala Vito Barranca y Sancela El Torito contigo Ahora A derechar mi TV Loquito Vita bonita Hoy si quiso trabajar Tiene loquito Vito Vito Tu carita Bonita 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 Vamos a bailarlo Así se llama Así se llama Viva luego Vito Estrelo Eres El Charrito El Charrito Lo que tú no quieres Es que cuando me Dale picharrito Y el agente de Querétaro El Pequeño Ángel Daniel el Marcano Concedido a Peque La chica suapa Un manjatero Un manjatero Palmojarrita Y sus bonita Y sus bonitas Los que se conmán El Charrito Muñeja Javiercito Barbosa Junido Manhattan Oye los Charritos Ahora Colpo Me da paso pensando, a que se vea tu celo, que no te han ido a sacar. Yo me pido en cada momento, en cada momento. La Coneca Castillo, tú lo gaviasito. Y no va a mover, no puede ser. Y no se entiende, que tú eres tu amigo, que yo soy puetín. Te veo donde te llamo, que te llamo la clave. Magia, Juan Disco Te Duarte. Guadalí, loquito, loquito, loquito. Debe la goza, todo confirmado. Loquito, loquito, loco. Se llama Bonita. Llego a mis surditos, mi compañero es Rubén Romero. Eres tu, con un guía que por mi vida. Con un amor minito, me da por mi, mi amor. En tu enamor es un secreto. Es un amor esconderá. Ay, el amor, el amor. No tienes que tomar, yo te gusto a ti que cuando te desnudo, la gente que nos rey, la luna es de ti que tú eres pa' uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo. un cabeceo. Así, así, así Así, así, así Pachuca la Bella, contigo, sabor ¿Cómo dices? De Palomar Estrela Aquí se abren tus besos Mira cómo dices Ahora Y no vamos a ver No puedo perder Tienes que entender Que tú eres tu amigo Y yo soy pu'a ti Te veo donde siempre No puedo resistir Ahora sí te pasas, chicharrito Oye, qué chulo, te amas Me tienes loquito Lo que se cocina En Zamaquitas Peluca Lo que tú no sabes que cuando Tienes que estar en la vuelta Para todo el mundo Con cejilla Dale, mis chicharritos Dale, con sabor Y que límite Sea tus sueños, además Te grito Que tu amor escondidas ¡Ah, qué chulo, te amas! El internacional sonido Manhattan Sonido Manhattan Es otro rollo El hermoso Javi